Desde la modalidad online participarán los músicos cienfuegueros Ariadna Cuella y Michelle Rodríguez, integrantes del dúo Concuerda. Para la guitarrista concertista sería la cuarta ocasión que ofrece conciertos como solista, acompañada por Rodríguez o con la orquesta de guitarras en Semble. El 28 de febrero el referido evento abrirá con el concierto del dúo Cienfuegueros, quien interpretará un repertorio variado con obras del periodo barroco, música latinoamericana y cubana de autores como Leo Brauer y Eduardo Martín. De acuerdo con el kit de prensa que promueve el diplomado de perfeccionamiento guitarrístico dentro del festival, el mismo tendrá carácter online y presencial. El festival mexicano se ha desarrollado ininterrumpidamente desde el año 2000 por iniciativa de la Fundación Cultural de la Guitarra y con el apoyo de las principales autoridades culturales y educativas del estado de Sinaloa. Importantes figuras de la música a nivel internacional se han dado cita en Culiacán, entre ellos Manuel Barrueco, David Russell, Juan Carlos Laguna y Leo Brauer. Juniel González Hernández, Nodisur.